Bueno pareja, nos vamos a hacer ejercicio. En este caso vamos a buscar este entorno y vamos a utilizar el mobiliario urbano. Para estos ejercicios que vamos a usar el banco vamos a hacer piernas y abdominales. Vamos a ello, vamos a poner el pie, bajar y cambiar. Bajamos y cambiamos. Muy facilito. A mí eso, y los parques también, que hay como para hacer gimnasia, está guay. Pasamos al segundo nivel. Esta vez nos vamos a subir al banco, pero de una forma muy segura. Vamos a tener en cuenta que se pone siempre primero el talón y luego se sube el otro pie. Intenta que tus rodillas no vayan hacia adelante. Sepárate. El truco está separarse del banco. Pon el talón, tira de pierna y subes. Eso parece una chorrada. No, no, eso... Pero eso, como digo yo, eso pica. Pica, pica. ¿Es o no es el mejor gimnasio del mundo? Y encima, lo tienes debajo de tu casa, en tu barrio. Siempre tendrás un gimnasio a mano. Para el tercer nivel. Este es bastante más exigente. Vamos a dar un salto y nos vamos a colocar en el banco. Subimos hasta arriba. Bajamos con cuidado. Pon todo el pie en la plataforma del banco. Nos vamos a otro mobiliario urbano. En este caso, a la parca-bicis. Vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio de pectoral y otro de trices. Nos vamos a separar. Vamos a agarrar y vamos a colocar las puntas para arriba. Y vamos a trabajar el pectoral haciendo las típicas flexiones. En el suelo son mucho más intensas. Pero aquí es mucho más fácil. Bueno, hemos usado dos. Y ahora, estamos de rebajas. Usamos uno. Imaginas que se acabará el polvo ese de las olimpiadas. Lo que vamos a hacer es juntar las manos y acercar las manos hacia el pecho con inclinación. Pues en este caso ya cambia el ejercicio totalmente y trabajamos los tríceps. Los tríceps, los musculitos del brazo, la parte de atrás. Y muy, muy importante, y ahora escucharme, aleja los hombros de la oreja. Bueno, aquí me despido. Con buen tiempo elegir una buena sombra como esta y podéis hacer mil ejercicios. No olvidéis beber también, ¿eh? Osos. ¡Gracias! ¡Gracias!